La sinceridad Venterá todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero de verdad Tienes que luchar y llegar hasta el final Ante la adversidad tendrás que usar voluntad Claro que te va a costar, nada te van a regalar Nadie dijo que es fácil ser un luchador, llegar a ser real Pon huevos, cumple lo que dices Pon huevos, que te respetarán los demás Pon huevos, regalo por ti mismo Pon huevos, que tus actos hablen por ti Siempre es el valor lo que te distinguirá Y saber decirlo a pesar de la incomodidad Si quieres quedar bien con todos los demás Será siempre un pelele y te arrepentirás Claro que te va a costar, nada te van a regalar Nadie dijo que es fácil ser un luchador, llegar a ser real Pon huevos, cumple lo que dices Pon huevos, y te respetarán los demás Pon huevos, pero hazlo por ti mismo Pon huevos, que tus actos hablen por ti Claro que te va a costar, nada te van a regalar Nadie dijo que es fácil ser un luchador, llegar a ser real De verdad Pon huevos, cumple lo que dices Pon huevos, que te respetarán los demás Pon huevos, pero hazlo por ti mismo Pon huevos, que tus actos Que hablen por ti los actos y no las palabras Que no valen nada, si no las ejemplo me cago en tu cara Que hablen por ti los actos y no las palabras Que no valen nada, si no las ejemplo me cago en tu cara Piensa ¡Za un task! ¡Za un task! ¡Za un task! Gracias por ver el video.